Hoy junto a Neuscover Chocolate vamos a hacer una receta de huevo golosina. Junto a nuestro chocolate Neuscover 29% cacao certificado sin gluten. Antes de comenzar con esta exquisita receta, no olvides seguir nuestro canal de YouTube, redes sociales que están apareciendo abajo en pantalla, activar la campanita y vamos con la preparación. Vamos con el atemperado del chocolate blanco 29% cacao sin gluten. El primer proceso es derretirlo a 45 grados. Sacamos nuestro chocolate del baño María, vamos a proceder a secar el bol para evitar agua o que contamine el chocolate, lo que vamos a hacer ahora es bajar 2 tercios del chocolate a 27 grados. Luego vamos a hacer movimiento para que el chocolate baje a 27 grados y luego lo vamos a juntar con el tercio para subir a 29, 29,5. La idea del mármol es enfriar el chocolate, bajar la temperatura para que los cristales de manteca de cacao se puedan fusionar y el chocolate brille y sea crocante y se pueda cristalizar fácilmente. Acuérdense que acá tenemos el tercio del chocolate que nos quedó y la idea de mezclarlo con el chocolate que estaba a 27 grados es llegar a 29,5 que es la temperatura de trabajo. Vamos a cortar pequeñas cantidades y al bol. Lo mismo proceso, cortamos y al bol y vamos limpiando nuestro mesón. Vamos a mezclar y vamos a chequear que la temperatura de trabajo esté a 29,5. Y estamos listos para trabajar. Vamos con el proceso de nuestro huevo golosina, en este caso lo que necesitamos es moldes de huevo, en este caso son de acetato, también podrían utilizar de policarbonato. Y lo que vamos a hacer acá es decorar con golosina, en este caso gomitas de la que más te guste y luego vamos a hacer un casquillo y luego vamos a juntar estos dos moldes como un huevito completo. ¿Ya? Y la sorpresa va a ser que vamos a agregar más gomitas. Lo que vamos a partir primero es haciendo un cornet. Un cornet en este caso es una manga de papel desechable que sirve para poder decorar con chocolate, las tortas, escribir nombres con glaseado y voy a explicar cómo se elabora. ¿Ya? Tomamos un triángulo de papel y lo que vamos a hacer es hacer como una especie de cucurucho de papas fritas. Luego giramos, levantamos la parte de adelante y la de atrás. Lo importante es que pinche, ¿ya? No puede quedar ninguna superficie, ningún pedacito de aire donde se pueda caer el chocolate. Doblamos hacia atrás. Y también, dato importante, nunca se llena más de la mitad, si no nos vamos a chorar con chocolate. Tomamos nuestro chocolate atemperado. Este chocolate ya está listo. Llegaré a utilizarlo para hacer nuestro casquillo. Y lo que vamos a hacer es darle movimiento y agregar un poco de chocolate dentro de nuestra manguita. Agregamos. Reservamos. Y lo que voy a hacer es ahora cerrar, que es la parte número uno de lo que vamos a hacer ahora. Y apretamos y no sale absolutamente nada. Estamos listos para trabajar. Vamos con nuestro molde. Lo que vamos a decorar es solamente una. Poner las gomitas. Lo que vamos a hacer con el chocolate es, primero irnos por el borde. Recuerden que aquí tenemos chocolate atemperado. También podríamos utilizar perfectamente una cobertura de chocolate. No hay ningún problema, chicos. Ya. Solamente por productos de calidad. Siempre utilizar chocolate, en este caso 29% cacao. Certificado sin gluten. Y luego entre medio para que las gomitas no se salgan. Nos vamos al frío y luego seguimos con la parte dos. Sacamos nuestra mitad de huevo golosina y la idea es que se vean las gomitas. Ya. Y con el cornet de chocolate ayudamos a que en el molde no se muevan las gomitas. Ya. Vamos a proceder nuevamente a llenarlo y hacer el casquillo completo. Y vamos a empezar a dar movimientos para ayudar a que cubra completamente el huevito. Siempre es recomendable llevarlo al frío por lo menos de un día para otro, pero con media hora sería ideal. Tienes que hacer con mucho cuidado para evitar que se suelten las gomitas y mantenga la forma de huevo. Nos vamos al frío. Vamos con el paso número dos de nuestro huevito golosina. Y lo que vamos a hacer acá, tenemos nuestro molde y lo que vamos a hacer es agregar chocolate y vamos a dar movimiento. Recuerden que este chocolate está atemperado, así que vamos a agregar una buena cantidad de chocolate razonable. Reservamos. Ya. Podríamos agregar perfectamente exceso de chocolate y luego botar el excedente. Pero aprovechando la densidad del chocolate blanco, vamos a tratar de darle la forma. Y vamos a dejar unos minutitos abajo y luego al refrigerador boca abajo. Vamos con nuestro huevo golosina, vamos a hacer el montaje. Lo que vamos a hacer ahora es sacar nuestras dos mitades de huevo. Ya. Recuerden que una mitad del huevito tiene golosinas, gomitas que más te gusten y la otra es lisa. Ya. Siempre es recomendable dejarla temperaturalmente un ratito para que empiece a soltar. Y luego después de eso vamos a rellenar. Vamos a chequear cuál es la que tiene gomitas. Esa es la que tiene gomitas. Y esta es la blanca que está lisa. Ya. Vamos a rellenar con una cantidad de gomitas adentro. Podemos llenarlo con gomitas si aquí es gusto. Una vez que estemos acá, vamos a tratar de soltarlo con mucho cuidadito. Ya. Vamos a poner acá encima. Y luego vamos a soltar la otra mitad. Con mucho cuidado lo vamos a dar vuelta y chequear que se despegue fácilmente. Es recomendable manipularlo con guantes para mantener el brillo del huevito. Ya. ¿Cómo lo vamos a pegar? Vamos a reservar. Vamos a calentar un poquito la mesada con la vístola de calor. Una esquina. Vamos a tomar nuestro huevito y con mucho cuidado lo vamos a tomar. Y para que se vaya soltando. Tomamos con mucho cuidado y vamos a tratar de juntarlos y unir todas las puntitas. Si vemos que no queda parejo podemos agregar con un cornet gotas de chocolate o simplemente lo dejamos pegadito. Ya. Vamos a reservar para evitar que se nos rompa y cristalice. Acá tenemos una base de chocolate atemperado, puede ser también con una cobertura. No es algo tan relevante, solamente es para que el montaje se vea mucho más bonito. Vamos a tomar un plato que más nos guste. Vamos a poner nuestra base de chocolate. Generalmente hago unos pequeños cortes para darle relieve para evitar que el huevo se nos escape. Podemos poner nuevamente un poquito de calor ahí. Y acá también nuevamente para el huevito. Tomamos con mucho cuidado nuestro huevito. Golosina. Y vamos a tratar de... Y luego vamos a pegar acá. Y así quedó nuestra receta de huevo golosina. Junto a esta variedad de chocolate 29% cacao. Recuerda que todos nuestros productos están certificados sin gluten y veganos. Soy Cris Madariaga, Chef Pastelero. No olvides seguir nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok como NeuCover Chocolate. Suscríbete a este canal y no olvides activar siempre la campanita. NeuCover Tradición Suiza.